Buenos días chicas, es viernes y son las 11 y media de la mañana y es que hoy me he levantado un poquito tarde porque ayer estaba bastante cansada y nada, pues eso, es viernes y empezamos el vlog del fin de semana es que esta semana ha sido muy de vlog, 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 así que, que guay, ¿verdad? está esto molándome de los vlogs y creo que a ustedes también os mola mucho, ¿verdad? dejadmelo en los comentarios si es así porque os veo sobre todo muy animadas dejando comentarios en los vlogs en los vídeos que son de vlog y a mí me encanta leeros y de hecho tengo pendientes contestaros los mensajes que me habéis dejado del vlog de este miércoles y me voy a poner ahora a ello y a hacer la cabecera también del vlog de ayer, de la fiesta de NYX para que lo tengáis hoy mismo así que me voy a poner a trabajar porque a las 3 y media tengo una cita y a las 4 un pequeño evento en rituals, a ver si me da tiempo porque me apetece mucho ir también así que voy de evento en evento y tiro porque me toca hay semanas que no tengo nada y otras semanas que, madre mía, madre mía bueno chicas, me he bajado súper pronto hoy, es la 1 de la tarde para hacer la comida porque hoy tengo una cita médica a las 3 y media porque no es nada, no me pasa nada ni nada es simplemente rutinaria y luego a las 4 que por eso no sé si me va a dar tiempo tenía un evento de rituals aquí en el Plaza Mayor y tengo ganas de ir pero no sé si me va a dar tiempo porque es muy, las horas son muy juntitas así que voy a hacer la comida súper rápido, me voy a duchar, voy a ir a todas esas cosas y bueno pues ya os iré contando y la verdad es que no tengo ni idea que voy a hacer de cocinar porque he desayunado hace un rato realmente y no tengo prácticamente hambre así que, mis pelitos, así que no sé qué voy a hacer, ahora os cuento bueno chicas, ya tengo planteado el almuerzo, a que no sabéis qué parece que, es que el último vlog, no este que ya está en el canal que es del Denix sino el anterior, el viernes comimos risotto y hoy que es viernes volvemos a comer risotto pero es que es lo único que se me apetece ahora mismo y que es rápido de hacer así que hoy comemos otra vez risotto esperemos que no se ponga como una plasta, como el último chicas, se está cocinando el arroz para el risotto y son, bueno quedan 10 minutos y yo voy a aprovechar esos 10 minutos porque como la Thermomix es hiper maravillosa pues voy a aprovechar para ducharme mientras esos 10 minutos cocino el arroz porque sé que no se va a pegar ni nada porque eso está ahí siempre moviendo las cuchillitas para que no se pegue nada así que me voy a duchar corriendo, corriendo y termino el almuerzo, almuerzo, me arreglo y me voy bueno chicas, hemos comido el risotto que por cierto con las bullas ha salido el risotto más triste de la historia de los risottos porque ha sido arroz y ya está ni le he puesto, ni le he puesto champiñones ni nada de nada lo que voy a hacer es que me voy a maquillar un poco y me voy a vestir y me voy porque son las dos y media ¿en qué estoy pensando? bueno chicas, pues ya me he arreglado me he puesto en los labios el French Made de los Linger que por fin es mío y es precioso, mirad que tono tan, tan bonito y favorecedor me encanta, no me enrollo más y me voy a vestir que como siempre, tarde esto ponerme la ropa es cuestión de segundos me he puesto esta camiseta blanca que mirad que chula es y aunque es larga porque tiene como doble o sea tiene camiseta y encima tiene esto me he puesto los pantalones de cuadritos estos que se llevan tan chulos y unas sandalias y me las piro bueno chicas, he salido del médico, todo bien, todo correcto así que nada, me he retocado un poco el labial me he echado un poco de polvitos más y me he puesto el tema este de la pintadita y dorada que no sé, me está gustando mucho y nada, me voy para el evento que me invitó Amelia Teacher que la podéis encontrar por ese nombre en Instagram a un evento de Rituals así que nada, me voy corriendo que me están esperando porque hace un ratito que han empezado y ya voy tarde como siempre bueno chicas, acabo de llegar es en Plaza Mayor y voy corriendo para adentro que ya llevan un ratito que han empezado y no quiero ser la última en llegar pero es así, soy la última o sea, vaya vergüenza bueno, llegaré sin hacer mucho ruido no lleva nada de alcohol lo podéis aplicar directamente en la piel para vivir, no es un problema y como el resto de la bruma pues lo podéis aplicar en los textiles que no va a manchar y luego tenéis de esta colección el aceite para ponerlo en la bandera y hola ella es Cristina maquillaje de Rituals para ti no he hecho pegatina Cristina para Nuria sí, para Nuria sí tiene su pegatina porque me ha encantado con mi nombre y tú claro, está personalizado por cierto, estamos en Rituals, Plaza Mayor vamos a retocarlo un poquito para quitar el exceso de brillo con un poquito de polvo los compactos que están hechos a base de minerales le vamos a matizar la piel para quitar este exceso de brillo pero también ella lleva maquillada ya un poquito más de tiempo, ¿verdad? sí, hay algunas colaciones bueno, ¿qué pareció? enseguida notamos como el poro disminuye desaparece, la textura de la piel cambia y si te voy a aplicar un poquito de rubor porque te deja ahora mismo el ambiente en cuanto a color plano son productos a medida de lo posible 100% naturales, sin parabeno sabéis que el parabeno es uno de los conservantes más adhesivos de ADD mira cómo ha cambiado la textura de la piel en un momentito ¿ves? el brillito ha desaparecido los poros han quedado difuminados y la textura de la piel aparece como más melocotón ¡qué maravilla! voy a poner un brillito muy tenue ¿vale? para que se acentúen se sigan acentuando los ojos con los que llevas más maquillados quizá un tono así más altos ¿qué? para el buen color de la piel como he dicho a tu amiga la sensación está sana, ¿no? el brillito ¡ay qué bonito! saca mejor, yo creo, la belleza lo natural ¿verdad? ¡qué bonito! es precioso, ¿no? queda súper chulo el brillito de la piel la piel ha cambiado un momentito la textura de la piel y lo que voy a hacer usando un mismo tono se lo acentúen un poquito ¿vale? ha sido lista porque sabe el color por un área con el otro rojo se ve más verde como en este caso lo perejo de hecho uso mucho el amarillo bueno, chicas, pues estoy ya en el coche que he estado en el en un evento bueno, como os había dicho que estaba en el evento de Rituals y bueno, pues me han retocado mirad que guay me han dejado el rostro y los ojos y todo y la verdad es que lo he pasado muy bien he estado muy a gusto y no sé me he sentido muy guay y he pecado he pecado, chicas nos han hecho un regalito que la verdad es que no he visto todavía queda bien la bolsa pero es que no conocía los los perfumes de Rituals y nos lo han dado a a probar para olerlos y demás y me han encantado y y de hecho es que me he cogido tres mini tallas que eran las que más me gustaban y madre mía que olor os de verdad os invito a que paséis por una tienda de Rituals y los holáis holáis holéis bueno que que podáis tener contacto con esas fragancias porque madre mía que bien huelen a mí me han fascinado había una de chico que se llamaba Blue si mal no me equivoco que era si el packaging era azul y me he quedado con ganas de comprársela a Paco lo que pasa que no sé si le iba a gustar pero a mí me ha encantado así que si un día pasamos lo voy a le voy a hacer que lo huela para que para si le gusta para regalárselo porque es que me ha encantado y luego la colección bueno la edición limitada de este verano que me la han puesto aquí tiene esta la crema corporal tiene brilli brilli es que me encanta o sea huele a cítricos total o sea el cítrico que podíais tener idealizado en vuestra cabeza pues ese olor en la colección me ha encantado así que salgo muy contenta y ahora me voy a llegar a Ikea porque quiero comprar lo que os comenté para el chill out que era un cactus gigantesco con una cesta de mimbre o algo así chulo así que si os apetece vamos juntas juntos a la Ikea ¿vale? por cierto no os perdáis mi pegatina pone bichita guillot y un corazonceta me encanta chicas miras que escritorio tan precioso es un poco como el mío está en la mesa delante de la de la estantería esta Billy es un poco el concepto que yo tengo pero este está mucho más bonito mira bueno chicas pues estoy esperando que me cantero en la cafetería de Ikea porque él se quedó en casa y cuando lo he llamado estaba corriendo entonces me he dado una vuelta por la zona de las exposiciones y ya me ha llamado que venía de camino así que me he venido a la cafetería y lo estoy esperando y me muero de hambre estoy muerta de hambre así que creo que me voy a pedir tortitas es que tengo muchísimo hambre y nada un pueblo de hambre por cierto han cambiado algunas secciones en Ikea y parece que lo han desvalizado porque han puesto por ejemplo la sección de la o sea están las exposiciones y luego abajo están pues para coger las cosas pues en la parte donde están por ejemplo las estanterías hay como una estantería allí otra allí y está como si lo hubiesen desvalijado todo no sé no me mola demasiado la nueva estructura pues ya está aquí FM Cantero que por cierto si habéis venido de Ikea y teníais duda en probar la tarta esta de chocolate está buenísima no es nada empalagosa sabe a chocolate y está deliciosa esponjosa buenos días buenos días buenos días con alegría hola chicas hoy es sábado y son las doce y media de la mañana y es que bueno ya hemos desayunado y es que no encontraba la la cámara y es que la había metido en una bolsa y no la encontraba así que hoy nos vamos a Ronda nos vamos al campo que hay una barbacoa familiar así que nada hago la cama pequeña maleta para hoy para mañana y nos vamos a Ronda y estamos en Ronda hemos llegado ya que se os ha hecho el camino muy cortito y mirad lo que vamos a comer delicatessen de mi padre ahora mismo ahora mismo comiendo a ver espera espera callos y copitas de vino porque me acabo me acabo de despertar veniendo acá ¿quién ha hecho los callos? los callos los he hecho yo los servidos a ver cómo han salido seguro que salen a pedir democados y mira que contento con Lulia sí yo estoy contento estaré en el cantero eso es lo malo no me saqué por favor se me engañaron a dónde va ¿quién más quiere vino? tirio tiré ¿qué haces? más chico ¿y el Romy? está muy cansado sí, mi vida que acabamos de llegar del campo son las doce y cuarto bueno, hace un ratito que hemos llegado porque a ellos ya los he limpiado un poco con la valleta esta perruna que tengo y porque siempre me gusta limpiarlos un poquito aunque ellos no pero vienen con un poco de polvo y demás y entonces pues moderme con nosotros y demás pues mejor tenerlos limpitos ¿verdad? los medios y nada la verdad es que hemos pasado un día muy bueno hemos comido bastante porque era una barbacoa ¿no? pero no había nada de carne era que mi padre había hecho callos entonces lo hemos inaugurado como callada de callos callada así que la verdad es que ha sido un día muy bueno nos hemos ido a andar luego por la tarde porque claro ha sido comer los callos que si luego mi madre ha sacado sandía después de la sandía ha puesto una tarta después de la tarta ha puesto el café con un bizcocho o sea a tope de power hoy ha sido a tope de power y ya pues eso luego nos hemos ido a andar y luego hemos vuelto y nos está chalando y la verdad es que lo hemos pasado muy bien y los perrunis ya están súper cansados mira que cansadito está Rome Romy ¿tienes sueño? mira el tire la oreja y lo cacho con el sofá así que nada nos vamos a dormir en breve buenos días es domingo y son las once cuarto de la mañana y nos vamos a desayunar a nuestro sitio favorito de ronda que es la rondeña la rondeña me quedé carita de hinchadita de dormir como una escocilla bueno es que los fines de semana son para dormir bien para dormir bien y aquí en ronda se duerme muy bien parece un poquito más de fresco que en Málaga entonces agradece pues sí y yo pues no me he peinado como habéis visto mi enfermedad yo no me he peinado nunca no si acaso para salir me pongo comida pero lo que es peinarme para mí lo único que hace es cargarme el pelo y darme darme más volumen y se me ven más las ganas entonces nunca me peinan acabamos de llegar al campo y os quiero enseñar una cosa de temporada mirad venid conmigo mirad que jardín tan bonito tienen mis padres por aquí y esto es como una especie de jardín de hadas porque tenemos tenemos que tirar por debajo de los árboles hasta llegar a este árbol que es el cerezo mirad tengo cerecitas ya para comer mirad mirad cuántas cerezas todavía algunas están amarillitas como por ejemplo esta pero hay algunas que están rojas vamos a buscar mirad si me meto por aquí debajo mirad mirad cuántas hay por aquí mirad pues voy a coger a esta de aquí mirad está buenísima ayer hacía un sol buenísimo y hoy ahora parece que se ha parado el viento pero hacía un montón de viento esta mañana y esta noche también ha hecho muchísimo viento y está nublado el día ¿veis? está nublado pero hace bochorno así que hace como un poquito de calor incluso voy a coger otra otra cerecita porque es que están muy buenas me encanta venir al campo me encanta mirad los peludos supuestamente donde tenemos la pequeña casita está todo vallado y mi padre a los perritos le ha hecho como una pequeña pasarela por donde pueden pasar y cuando vienen Tirion y Romeo se le cierra esa pasarela para que no salgan con los perros grandes y Tirion siempre está ahí Tirion está ahí ¿lo veis? y Romeo también ahí para salir pero no le dejamos porque se ponen súper sucios hacen la croqueta ahí en la tierra esa roja y se ponen perdidos así que además es que a las perritas que tenemos aquí en el campo no la Romeo sobre todo ese niño malo no las deja tranquila porque quiere novia con ellas entonces están ahí siempre esperando a salir tendremos suerte y salen dos toma ha salido pero se ha roto pero tiene dos yemas hoy es que cocinamos al aire libre en el campo y ese huevo ha salido con dos yemas y además son huevos recién cogidos hola que pedazo de huevo hay hay que salir no ha salido no ha salido mucho me da miedo porque está saltando porque ya que ya no grabe más y me lo borra ni se ve bueno chicos ya estamos en casa ya hemos llegado ya a Málaga y le queda muy poquito el fin son las 7 de la tarde y pues toca un poco preparar ya para comenzar la semana la ducha lavar un poco los perritos preparar el bullet para la semana que viene así que toca preparar por cierto mirad el cactus que me compré el viernes en Ikea que no os lo he enseñado tiene sus bracitos y todo mirad que chulada y es gigante mirad que grande es me encanta lo que pasa que me ha costado super caro 50 pavitos en Ikea señoras pero me encanta estoy enamorada de él es chulísimo además le están saliendo hijos mirad mirad los hijitos me encanta que bonito es le tengo que quitar el plástico este está chulísimo bueno chicas que no os he enseñado lo que me regaló NYX para la fiesta y me ha encantado veréis mirad aquí tengo la bolsa y esto es lo que venía dentro a ver eso es lo que había dentro de la bolsa estoy deseando probarlo y yo creo que muy buenas impresiones ya a priori antes de probarlo me está gustando mucho o sea me ha hecho muchísima ilusión y nada pues como veis esta es la bolsa de NYX con lo que venía adentro justo que si tirio hola que guapesito bueno también venía esto pero ya lo he sacado lo estaba probando ahora que cara mira que cara mira que caretitas bueno chicas como os he comentado antes hoy también es día de preparar la semana y por lo tanto pues hay que preparar el bullet journal así que os voy a enseñar como ha quedado esta semana que creo estoy muy love no sé qué pasa pero he puesto mucho rojo y muchos corazones mirad he puesto aquí una cenefita de corazones porque me compré esta taladradora en Tiger que tenía corazones muy muy chuli y no sé me gustó un montón y la cogí y mirad que guay queda el taladro queda muy chulo y luego con un tombo así como color tinto he hecho he hecho las decoraciones y he puesto este corazón que es este sellito de aquí y luego para darle un poquito de brillito no sé si se apreciará lo he repasado con un bolígrafo de tinta metalizada roja también y bueno pues aquí he puesto love day o sea todo muy love todo muy first day así que no sé me apetecía un poco de rojo y un poco de pues corazones y amor y todo eso estoy con mi bebida rosa que me encanta escuchando un poco de música y terminando de organizar el bullet journal así que chicas ya doy por finalizado el vlog del fin de semana a ver si me da tiempo también a editarlo para que lo tengáis como se prevé todos los lunes así que os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto pero que muy 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 pronto en el siguiente vlog chao